¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita se me manda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me quedan! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No me quedan! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me quedan todos los ojos! Tiene, tiene, tiene unos zapatitos blancos, blancos, que se los hizo San Telmo, Telmo, con la arena de su banco. Ay, 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 de vos sus días perdonará, ay, 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 a mí me levantan. ¡No, Carmen! ¡No, Natalana! ¡No, Natalana! ¡No, Natalana! ¡No, Natalana! ¡Vean a los venezolanos! ¡Vean a los tablas! Como somos marinos, defendemos la paz, y por eso sacamos la paz de la nación. Como somos marinos, defendemos la paz, y por eso sacamos la paz de la nación. Como somos marinos, defendemos la paz, y por eso sacamos la paz. Como somos marinos, defendemos la paz, y por eso sacamos la paz. Como somos marinos, defendemos la paz, y por eso sacamos la paz. Como somos marinos, defendemos la paz, y por eso sacamos la paz. Como somos marinos, defendemos la paz, y por eso sacamos la paz. Como somos marinos, defendemos la paz, y por eso sacamos la paz. Como somos marinos, defendemos la paz, y por eso sacamos la paz. Como somos marinos, defendemos la paz, y por eso sacamos la paz. Como somos marinos, defendemos la paz. Como somos marinos, defendemos la paz. Como somos marinas, dependemos la paz. Como somos marinos, defendemos la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!